Para eso ha implementado el uso de las escafandras en las cuales el cirujano y todo el equipo quirúrgico queda vestido de forma completamente estéril, previniendo que todas aquellas partículas que son expelidas al aire, cuando se usan motores de alta presión como las sierras oscilantes, los perforadores y cuando se usan instrumentos que se martillan y en la implantación de los implantes se producen partículas que van al aire, pueden chocar contra el equipo médico y también contra las lámparas y contra cualquier implemento que haya en el aire y hace que esas partículas vuelvan al paciente y puedan ser causa de infección. Por tanto, Imbanaco, pensando en la seguridad y en la calidad de sus procesos y en la atención del paciente, hace que sume alternativas para tratar de evitar la infección de nuestros pacientes. ¡Gracias!